A veces, el destino nos junta, pero tan solamente para hacer una lección más en la vida. En ello, uno dice, ya no me quiero volver a enamorar, ahora te digo. ¡Amorcito! ¡Todavía! ¡Todavía tienes derecho a volverte a enamorar! ¡Volverte a ilusionar! ¡Volví, hay una siguiente oportunidad! ¡Una mano arriba de ese! ¡Mano arriba! ¡Y eso! ¡Una mano más arriba! ¡Y eso! ¡Joderito para arriba! ¡Y eso! ¡Y esto se llama, señor Fiscal! ¡Sale! ¡Escalpa salsa yparte escala! ¡Lo vengo a confessar! ¡Nos maduro, el traición, el mapa y mi corazón! ¡Púrpame en mi corazón! ¡Because ese no lo experiences! ¡Que 있지만 muchos para mí, mi corazón porque a mi madre es el amor! Y la mano hacia arriba ese, de aquí, para allá, de aquí, para allá, de aquí, para allá ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Los amigos de Hernando! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Los atamos, chicas! Toda día tienes derecho, tienes derecho ¡Es que mi amor! Enamorarte, para hacer bien ¡Y todo el mundo bien fuerte! Toda día tienes derecho, tienes derecho ¡Muy bien! ¡Los atamos, chicas! A veces, pasan muchas circunstancias en la vida Pero no todos igual, no todos son iguales Toda día, todavía tienes derecho a volverte a enamorar ¡Dice! ¡Ahora! Y la mano hacia arriba ¡Eso! ¡Una mano para arriba! ¡Eso! ¡Ale, la zona de bien! ¡Eso! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Eso sí! ¡Ayota! ¡Ale, la mano hacia allá! ¡Ale, la zona de bien! ¡Yo! ¡Ale, la zona de bien! ¡Ale, la zona de bien! ¡Eso! Todo el día Hay que enamorarte Todo el día Hay que enamorarte Para no ser tú No nos haré irán Y eso Que va con su marido Y eso Que la mano va a ser reinar Y eso Y no son heridos Sí, sí Y también es La gente de Santiago de Tuna ¡Vamos cerrando! Todo el día Tienes derecho Tienes derecho De enamorarte Para no ser tú ¡Dile ahorita, dile! Todo el día Tienes derecho Tienes derecho ¡Qué cosa! De enamorarte Para no ser tú ¡Claro! ¡Todo me empecé con la señora amiga La señora Charo! ¡Para bajarnos! ¡Alita! ¡Obería para todos ustedes! ¡Sabatado, ocho! ¡Ahora, ahora! ¡Vuelas, se! ¡Vuelas, se! ¡Vuelas, se! ¡Viva la luz! ¡Ya vi! ¡Viva la luz! ¡Viva la luz! ¡Viva la luz! Gracias.